¿Qué es la Asamblea de Chubut? Nosotros en particular hoy, en pleno paro, que tenemos hasta el día miércoles, tuvimos un incendio acá en la ciudad de Esquel, al cual los compañeros nuestros acá de la brigada de la ciudad están totalmente en paro. Y bueno, es lamentable que tengamos que llegar a esta situación fruto de la no respuesta del gobierno, fruto de la inacción de los funcionarios que están a cargo de la Secretaría de Bosques, que deberían poner, digamos, ante el gobernador, ante el gobierno, ante el Ministerio de Economía, cuál es la situación que estamos padeciendo los trabajadores. Nosotros, durante todo el año pasado, en temporada baja, cuando no había ninguna probabilidad de incendios, estuvimos planteando esta situación. Hoy nos encontramos con incendios, con extremo riesgo de probabilidades de incendio a lo largo de toda la zona cordillera de Chubut. Y nosotros estamos en un plan de lucha y queremos que el gobierno nos escuche y nos pague lo que nos debe. Nosotros estamos llevando adelante un reclamo que es totalmente a la defensiva. Estamos pidiendo que se nos pague lo que se nos debe. Nos estamos olvidando o dejando en segundo plano el pedido de paritarias para el próximo periodo. Nuestro salario ya se licuó este año. Bien, Daniel. ¿Cómo fue para ustedes? También te lo consulto personalmente, ¿no? El tema de tener un incendio cerca y no salir. Para nosotros es una situación sumamente crítica, porque de nuestros compañeros, la mayoría, por su vocación, por la carrera, porque llevamos años en esto, cada vez que hay un incendio se genera una necesidad casi de uno de salir al incendio y ver qué se puede hacer. Pero no tenemos forma de que el gobierno nos escuche. Es la única manera que tenemos, utilizando esta herramienta de todos los trabajadores, que es la medida de fuerza, el paro, la protesta. Y ahora hemos venido acá a un grupo de compañeros de la Brigada Trevelin, otros de la Brigada Esquel, para juntarnos en esta asamblea con los demás sectores y poder discutir un plan que nos saque a todos en conjunto, porque esta cuestión la vamos a sacar adelante y ante todos. ¿Hay el paro hasta el miércoles de brigadistas y se puede extender, según lo que comentaban recién, paro para el jueves también? Nosotros hasta el momento tenemos aval de paro hasta el día miércoles, inclusive vamos a hacer asamblea, y depende de que haya alguna respuesta del gobierno, alguna citación, alguna reunión particular que haya. Nosotros de todas maneras no vamos a acceder a reuniones que sean simplemente como las anteriores, que hemos tenido ya tres reuniones en las que no se ha resuelto nada. Queremos reuniones resolutivas, reuniones con propuestas, que el gobierno nos llame y nos diga cómo, cuándo nos va a pagar lo que nos debe. Así que seguramente que plantearemos el miércoles cómo continuamos para el resto de la semana y el fin de semana también, porque tenemos gente que trabaja los fines de semana.